Y la verdad que la respondió, o sea, ya venían del año pasado mucha gente y este año empezó a venir más gente todavía, así que la verdad que se sumaron. Sí, es fácil, ahora la clase de Adrián debe tener, creo que los dividimos en diferentes horarios, así que creo que ya no quedaban cupos, me parece. ¿En qué días están? Estamos de lunes a viernes. Tenemos también un horario a la mañana, que estaba la escuelita de los chiquitos, después está también la escuela de adultos, en realidad sería escalada libre, pero hay un profesor, tenemos a un encargado, que da una clase para los iniciados. Eso depende también a veces del horario de la gente, entonces más o menos lo acomodamos, como para que de acuerdo al cupo y todo, si puede venir o no al horario de mañana, o si no a la tarde, a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ahí nos dividimos, digamos, los horarios. ¿Dividieron los grupos? Me mencionabas justo la parte de iniciados, o de los que están más experimentados, ¿se separan? Sí, sí, eso lo separamos, y más o menos como para que no se mezcle, en algunos momentos, antes teníamos más o menos mezclado, como para darle un poquito más de incentivo, pero ahora la verdad que los grupos que se armaron estos últimos vienen bastante bien, según lo que vi, yo he ido a tres clases reemplazándolo a Adrián, y la verdad que estaban muy motivados, así que eso está bueno. Contar, perdón, ¿no? Para invitar a la gente, vos decías por red social esto, pero la palabra tuya va a ser buena para decir, esto es animarse y venir a practicarlo, cualquiera lo pueda hacer. Sí, tal cual, tal cual. Lo que tiene la escalada, acá lo que hacemos es escalada deportiva, en modalidad boulder también, también estamos planeando hacer unos cursos y eso con cuerda, con manejo de cuerda, que ya los probamos con los chicos, y la verdad que se coparon. Es un deporte nuevo, digamos, en Argentina, no tan nuevo, ya tiene ya sus años, pero es un deporte que cualquier persona puede hacer, porque requiere toda movilidad de todo el cuerpo, y además también un poco de concentración, o sea, es muy dinámico. Digamos que al principio cuesta un poco, como cuando aprendés a nadar, al principio trajas agua. Bueno, acá al principio cuesta, pero una vez que le agarrás el ritmo es mucho fundamental pensar siempre en la posición de pies y eso, y después ya, digamos, es el primer mes por ahí que cuesta un poco, la primera semana, después ya si le metés bastante seguido, va bastante bien.